Cuando nadie mira, me hago un mundo a mi medida. Me encuentro en canciones. Me pierdo en mis propias historias mientras ordeno fotografías. Me refugio entre pinceladas. A veces son las letras las que dan sentido a todo un poco. Otras encuentro en libros emociones escondidas. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando nadie mira? ¿Qué haces cuando nadie mira?